Y una última noticia que habla escalofriante confesión del juez que denunció Margarita Robles. Me encarcelan para matarme. Dice, tengo muy claro que esto que me está pasando es una represaria para neutralizar a CODAP, Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública que fundó y preside. Quieren que entre en prisión para matarme civilmente. Lo ve hasta un ciego, afirma Fernando Presencia, magistrado y juez decano de Talavera. Presencia hace estas declaraciones en el final de su particular cuenta atrás porque los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Eduardo Salinas, Jesús Martínez Escribano y Carmen Piqueras, quienes conformaron el tribunal que lo condenó el 23 de mayo de 2016 por un delito de prevaricación, han ordenado que entre en prisión el 9 de octubre próximo para pasar los próximos seis meses tras las rejas. ¿Pretenden matar a este señor, al juez Presencia? Hombre, lo desconozco, pero civilmente sí. Vamos a ver, el juez Fernando Presencia lleva arrastrando problemas desde que en su momento fue el creador de la famosa Nación en Pago. Entonces, el juez ha anunciado que ha habido presiones desde distintos bancos en su momento para acabar con su carrera dentro de la judicatura. En su momento le trasladaron a Castilla-La Mancha y en Castilla-La Mancha detectó que había varios jueces que se prestaban a mordidas, a sobresueldos, a… bueno, detectó corrupción judicial y lo ha estado denunciando. Lo ha estado denunciando desde un principio y lo que le ha costado a este juez, en lugar de que se persiguiera esa corrupción judicial, lo que le ha estado costando es perder en su carrera. De momento, aunque no ha publicado ni siquiera en el BOE, le han tardado la carrera de juicio, aunque sigue siendo juez. Y, como estás contando en esta noticia, merced a una sentencia de 2016 que le pagó unas costas por un presiento de delito de prevaricación, al no poder asumir las costas que le han impuesto, el juez recurrió y pidió pagar de otra forma las costas, etcétera, etcétera. Y, lejos de llegar a un acuerdo con el juzgado, que ha dicho el juzgado, es que como o se pagaban las costas o de no pagarse se convertirían esas costas en una condena de prisión, ahora tiene que estar e ingresar seis meses en prisión el próximo 9 de… creo que el 9 de octubre es el día que tiene marcado como un plazo máximo.